Mojarra rellena de camarones es lo que voy a preparar hoy. Aquí tengo los chiles guajillos ya con ajos. Voy a poner sal al gusto. Voy a licuar. Aquí voy a colar el chile para ponérselo a la mojarra. La mojarra ya está bien limpia. Y lo primero que le pongo son dos chiles de árbol tostados. El apazote, pero el apazote está seco. Aquí no pude encontrar el apazote fresco. Le pongo unos camarones, ya están salados. Le empiezo a poner la cebolla. Rodellitas de jitomate. Aquí la pongo en el papel. Y le empiezo a poner lo demás encima. Esta mojarra queda deliciosa. Le agrego los demás camarones. Y ahora le voy a cerrar. Ya tiene suficiente sal. Le empiezo a cerrar así. Vean, y aquí le voy a agregar la salsa. Así. Y ahora sí, le voy a cerrar. Y la voy a llevar al comal. Aquí al comal primero le pongo un aluminio doblado. La voy a poner a cocer. A fuego medio, que no esté tan caliente. Y ahí la dejo por unos minutos. Miren, vamos a checar la mojarra a ver si ya está. Yo pienso que sí. Vamos a abrir. Se ve pero delicioso esto. Qué rico huele. Le queda así como caldito. Le voy a agregar limón. Lo voy a probar. Está delicioso. Les súper recomiendo que preparen esta mojarra así. Les va a encantar.